A continuación, veremos qué hacer si un iPhone o iPad se bloquea en la pantalla del logotipo de Apple durante el inicio. Te mostraremos cómo forzar el reinicio del dispositivo, primero, y luego, si aún necesitas ayuda, cómo ingresar el código de recuperación para actualizarlo o restaurarlo. En primer lugar, probaremos forzar el reinicio del dispositivo, lo cual puede permitir que se inicie normalmente y se conserven los datos. Si tienes un iPhone X o un modelo posterior, un iPhone SE de segunda generación o un modelo posterior, un iPhone 8 o un iPhone 8 Plus, presiona y suelta rápidamente el botón para subir el volumen. Luego, presiona y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén presionado el botón lateral hasta que la pantalla se vea negra y aparezca el logotipo de Apple. En un iPad sin botón de inicio, presiona y suelta rápidamente el botón de volumen más cercano al botón superior. Luego, presiona y suelta rápidamente el botón de volumen más alejado del botón superior. Luego, mantén presionado el botón superior hasta que la pantalla se vea negra y aparezca el logotipo de Apple. Si tienes un iPad con botón de inicio, mantén presionado el botón superior y el botón de inicio al mismo tiempo. Mantén los presionados hasta que la pantalla se vea negra y aparezca el logotipo de Apple. Si el dispositivo aún está bloqueado, aquí verás cómo ingresar el código de recuperación que permitirá actualizarlo o restaurarlo. Antes de comenzar, asegúrate de tener acceso a una Mac o una computadora con Windows y a un cable compatible. En primer lugar, conecta el dispositivo a una computadora. Si tienes una Mac con Mac OS Catalina o versiones posteriores, abre el Finder. Si tienes Mac OS Mojave o versiones anteriores, abre iTunes. Si usas una computadora con Windows, abre la app Dispositivos Apple o iTunes. Abramos el Finder. Con el dispositivo conectado, sigue estos pasos para ingresar el código de recuperación. Si tienes un iPhone X o un modelo posterior, un iPhone SE de segunda generación o un modelo posterior, un iPhone 8 o un iPhone 8 Plus presiona y suelta rápidamente el botón para subir el volumen. Luego, presiona y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca la pantalla del modo de recuperación. Esto puede demorar un poco. Si tienes un iPad con botón de inicio, mantén presionado el botón superior hasta que aparezca la pantalla del modo de recuperación. Esto puede demorar un poco. Si tienes un iPad con botón de inicio, mantén presionado el botón superior y el botón de inicio al mismo tiempo. Manténlos presionados hasta que aparezca la pantalla del modo de recuperación. Esto puede demorar un poco. En la computadora, debes tener la opción de actualizar el dispositivo. Haz clic en Actualizar y la versión compatible más reciente de iOS o iPadOS se descargará y se instalará en el dispositivo. Sigue las indicaciones y asegúrate de mantener el dispositivo conectado mientras se vean el logotipo de Apple y la barra de progreso en la pantalla. Es posible que se te pida revisar y aceptar los términos y condiciones para poder continuar. Si los aceptas, haz clic en Acepto para confirmar. Si no se puede realizar la actualización, se te indicará que restaures el dispositivo. Este se restaurará según la configuración predeterminada y deberás tener un respaldo para poder recuperar los datos. Si la descarga tarda más de 15 minutos, el dispositivo saldrá del modo de recuperación. Para volver a ingresar el código de recuperación, deberás volver a presionar los botones mencionados en la sección anterior. Una vez realizada la actualización, el dispositivo debería reiniciarse y la pantalla de bloqueo debería aparecer. Si aún necesitas ayuda, comunícate con el soporte técnico de Apple para hablar con un asesor. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.